Y es el amor Es como un gusanito Que me sube, que me baja Y que me entiende los sentidos Y es el amor Y un sentimiento Que me arriesgue, que me quema Y que me llena el corazón Niña, mi cabeza Niña, ¿cómo es? Niña, mi cabeza Niña, ¿cómo es? Y el movimiento de tu cintura Que para mí es una locura Y el movimiento de tu brazillo Manos de arriba que yo lo sigo Y el movimiento de tu cabeza El baile de ahí que me embereza Y el movimiento de tu cadera El movimiento que me acelera Y en el amor Hay momentos malos De dolor y compasión De difícil comprensión Buenos momentos De alegría y de pasión Esas son las cosas Que tiene de amor Y en mi cabeza Y en mi cabeza Niña, ¿cómo es? Y en mi cabeza Niña, ¿cómo es? Y el movimiento de tu cabeza